La guardia y custodia compartida de los hijos en casos de separación o divorcio es un derecho del menor, un deber de los padres y el mejor sistema para estos niños, porque les permite pasar el mismo tiempo con ambos padres después de la ruptura de la relación. El interés superior del menor es lo único que debe guiar todos nuestros pasos, nuestras políticas y nuestra legislación, porque el niño necesita a ambos padres para un correcto desarrollo emocional y psicológico. Un hijo nunca es el responsable del divorcio de sus padres, por lo que los adultos, si bien no podemos impedir que sufran las consecuencias, por lo menos tenemos la obligación moral de minimizarlas, porque es castigar al niño impedirle convivir con ambos padres. En aras de este interés superior del menor, es esencial garantizarle que contará con la presencia femenina y masculina, materna y paterna, por lo necesario y complementario de estas dos figuras en su desarrollo. Cuando no las hay, pueden surgir y surgen carencias afectivas por la falta de estos referentes que todo niño se merece. Poder estar por igual con su padre y con su madre evitará sentimientos negativos como el miedo al abandono, la culpa o el conflicto de lealtades, y evitará un sentimiento de pérdida que degenera en problemas de salud y psicológicos. Además, la custodia compartida dificulta las situaciones de manipulación y alienación parental, que causa tantísimo dolor en los niños y en los padres. Estos padres ven cómo son demonizados y cómo pierden el cariño de sus hijos sin tener culpa de nada. Para los padres, este tipo de custodia garantiza que puedan seguir ejerciendo sus derechos como padres y que puedan participar en la vida de sus hijos, además de favorecer una mejor conciliación de la vida familiar y laboral. Por todas estas razones y por las tragedias que están viviendo tantos padres, proponemos que se inste a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de España a elaborar una normativa específica similar a la de otras comunidades autónomas en la que se establezca la custodia compartida como modelo preferente en caso de divorcio o separación, salvo casos excepcionales debidamente acreditados por sentencia firme de violencia, incapacidad o abuso. Privar a un padre de sus hijos sin una resolución firme por violencia o incapacidad es una forma de maltrato, ya sea familiar o institucional. Privar a un hijo de uno de sus padres por motivos ajenos a su bienestar es una forma de maltrato infantil. La custodia compartida es de justicia y hace más felices a los hijos y a los padres. Cualquier padre les dirá que con los hijos hay que estar, porque las relaciones de amor y confianza se cultivan. Las alegrías, las preocupaciones, el cariño no son cuestiones de fines de semana alternos. Necesitan cotidianidad y constancia. Pregúntense, ¿les gustaría estar con la persona que más quieren todos los días? Si la respuesta es sí, ya saben lo que tienen que hacer. Viene usted aquí a una proposición que no tiene ningún sentido. Es posible coincidir con los fines de la misma. Se puede apoyar la custodia compartida, pero no estamos de acuerdo con los medios y no siempre es buena esa custodia compartida. Buscan soluciones simples para problemas complejos. Eso es el populismo. Y eso es lo que son ustedes. Populismo de derecha, pero populismo. Claramente. La política es el arte de lo posible y no creemos en las posiciones maximalistas y reduccionistas. ¿Qué es lo que usted ha hecho, señora Toscano? Mire, le voy a dar los datos. Con el Código Civil actualmente, casi el 45,5%, el porcentaje más elevado de la historia en 2022, optaron por la custodia compartida. Pero no hace falta regularla como ustedes quieren. Es que son los jueces. Es que ya hay un sistema establecido para ello. No es necesario que venga Vox a arreglar el mundo. De verdad, el mundo existe antes de que viniera Vox, para triste desgracia de los españoles. Por este motivo, desde el área seguiremos trabajando para defender el derecho de los hijos a convivir con sus padres. Claro que sí. Pero hay que mantener un diálogo constructivo. Tenemos que trabajar, y ya lo hacemos desde el año 2005, entre el Ayuntamiento de Madrid y el Decanato de los Juzgados de Madrid, para evitar la conflictividad y la violencia en el ámbito familiar. Aquí quiero destacar el trabajo extraordinario que realizan los centros de atención a la familia, los CAF, los centros de atención a la infancia también. Y aquí de nuevo a los trabajadores que llevan a cabo esa labor de forma de 10, quiero decirlo. O los centros de intervención parental con el servicio de coordinación parental y el servicio de orientación psicosocial. Más de 800 familias fueron atendidas por los servicios del Ayuntamiento de Madrid en esta materia. Por eso, el Grupo Popular votará su proposición que no en el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a ver, no hay ningún problema con la custodia compartida en Madrid y en España. Voy a darle datos nacionales. Ha habido 85.300 separaciones, de las cuales el 45,5% se ha aplicado la custodia compartida. Si ustedes quieren buscar soluciones, hable de los equipos psicotécnicos. ¿Y saben lo que se basan? ¿En cuáles son las rutinas de los menores? ¿Quién acude a las tutorías con el equipo docente? ¿Quién está pendiente de su medicación? ¿Quién está pendiente de las actividades extraescolares? Eso es lo que hacen los equipos técnicos psicológicos. Ustedes están a favor del menor. Y lo dicen aquí, sin rubor. Ustedes fueron los únicos que votaron en contra de la Ley Orgánica de Protección de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. No mencionaron que el artículo 158 fue modificado por el Código Civil precisamente en el ejercicio de la custodia. No mencionaron, con tanto evangelio, en que el artículo 11 de dicha ley plantea que el SAD, todo lo que suponga el SAD, es una forma de manipulación de los adultos, tanto como lo han dicho todos los centros científicos ratificados por la Unión Europea y Naciones Unidas. Ustedes no están a favor de la custodia compartida, eso no es cierto. Ustedes están introduciendo otra vez la idea de que las mujeres aprovechan mintiendo para que no les den la custodia o para que se las den de una manera que a usted no le convence. Me parece impresentable. Me parece impresentable que se aproveche del interés del menor cuando han tenido oportunidad de hacerlo mejor y no lo han hecho. ¿Ustedes aportan soluciones? No, porque hay una ley de mediación familiar de la Comunidad de Madrid, precisamente, que habla de por qué la mediación, en vez de ser un procedimiento optativo, podría ser directamente obligatorio, como se hace en Francia antes de divorciarse, para que las familias políticas de ambos cónyuges no hablen mal en ninguna dirección del padre o de la madre. Del padre, de la madre, del padre, del padre, de la madre y de la madre. Porque hay muchas familias, señora Toscano. Así que, no, le decimos que no. Ustedes lo plantearon que en el Congreso de los Diputados una PNL en julio 22. Pues aquí tampoco, el Ayuntamiento tampoco les va a apoyar, que lo sepa. En este caso nos traen una supuesta guerra entre padres y madres por la custodia compartida de sus hijos que no existe. Los datos lo indican claramente. Las custodias compartidas de mutuo acuerdo, que es como se tienen que llegar a hacer, crecen cada año en España. En 2022 ya fueron el 45,5% de los casos de divorcio de parejas con hijos. Y esto es porque también crece la corresponsabilidad real de los padres en los cuidados de los hijos. Gracias a las políticas feministas es por lo que nuestro país avanza hacia un modelo de familia plural, diversas, sí, familias diversas y corresponsables, y no hacia la España en blanco y negro a la que ustedes nos quieren hacer volver. Pese a estos avances, estamos muy lejos de lo que la corresponsabilidad real significa. Hace pocos días conocimos los datos del CIS, que nos dicen que las mujeres seguimos siendo las principales cuidadoras de nuestros hijos. Utilizamos 6,7 horas al día para cuidar de nuestros niños, mientras que los hombres solo utilizan 3,7. Las mujeres seguimos cuidando más, seguimos renunciando más por tener hijos, seguimos conciliando peor y seguimos cobrando peores salarios por ser madres. Lo que España necesita son políticas públicas feministas hacia la corresponsabilidad real y no propuestas como la suya. Y volviendo a su propuesta, les queremos decir, España tiene un marco legislativo perfectamente funcional en torno a las custodias y en la que prevalece algo que a ustedes, en su escrito, por lo que sea, no se han olvidado, que es el interés superior del menor. Porque ustedes no están aquí pensando en los niños. Están pensando en aquellos hombres que están en procesos judiciales por violencia machista o por abusos sexuales y pretenden que se les dé la custodia compartida de los hijos de manera automática y desde las medidas provisionales previas al divorcio. Esto es, durante los años que duran los procesos judiciales. Eso es una aberración y es la máxima desprotección posible de los niños y las niñas de esta ciudad y no se lo vamos a permitir. Desde Más Madrid, como ya venimos haciendo, no les vamos a permitir que utilicen este pleno para negar la violencia de género y proteger a los maltratadores. Dejen a la justicia hacer su trabajo, anteponiendo siempre el interés superior del menor, que es lo que debe prevalecer. Por todo esto, le pido al resto de grupos, como ya han dicho y nos alegramos, que rechacen frontalmente esta propuesta que pretende desproteger a la infancia. Y trabajemos juntos como sociedad donde la igualdad de género y la corresponsabilidad sean cada vez una realidad. Gracias. En primer lugar, sé que hay gente que haya traído esta iniciativa a este pleno y es que como nos importan mucho los madrileños y lo que están pasando muchas familias madrileñas, por eso volvemos a poner encima de la mesa este debate. Y me llama la atención cómo se revuelven cuando se habla de custodia compartida. Es como enseñar una risa de ajos a un vampiro, hablar de custodia compartida a las feministas. ¿Por qué se revuelven tanto? Porque no quieren igualdad, realmente. No quieren interés del menor. Ustedes quieren que siempre se haga lo que quiere la mujer, que los deseos de la mujer sean ley. Quieren una dictadura hembrista. ¿Que la mujer quiere la custodia compartida? Entonces lo llaman de mutuo acuerdo. Muy bien. Si la mujer no la quiere, entonces no hay que darla. Es, insisto, una dictadura hembrista. Y para negarse a la custodia compartida, sacan los argumentos de siempre. Han hablado, me parece que ha sido usted, han hablado de los equipos psicosociales, de los informes que hacen los equipos psicosociales. Pues yo le explico que los equipos psicosociales se mueven en la más absoluta ilegalidad, que no siguen protocolos, que no hacen grabaciones de las entrevistas y que no cumplen con un requisito fundamental de los peritos judiciales, que es estar colegiados. Son un grupo que actúa fraudulentamente para apoyar siempre a la mujer en detrimento de los menores. Respecto a la alienación parental, que también lo han sacado, siempre sacan lo mismo. La alienación parental, para los que nos escuchen, que muchas veces no saben a qué nos referimos, la alienación parental es la manipulación que ejerce un padre sobre los niños contra el otro padre, para predisponerle contra él. Y ustedes, todos los partidos, niegan que la alienación parental exista, porque niegan que una mujer pueda mentir. Hay que estar muy fanatizado para creerse eso, o hay que tener otra intención, que es engañar a la sociedad para transmitir la idea de que la mujer siempre actúa bien y el hombre siempre es el culpable. Y ese discurso de que la alienación parental no existe porque la mujer es incapaz de mentir, que sepan que es un discurso de odio contra el hombre. Respecto a la violencia, ustedes repiten mucho, ha sido usted que ha nombrado los casos de violencia, siempre repiten mucho la frase de un maltratador nunca es un buen padre. Por eso no hay que darle la custodia. Estoy completamente de acuerdo, completamente. Y una maltratadora nunca es una buena madre. Y una madre alienadora nunca es una buena madre. Y una madre secuestradora nunca es una buena madre. Y esas son las delincuentes que apoyan a ustedes. Cuando hay violencia, cuando está acreditada por una sentencia, por supuesto que ese padre no tiene que tener la custodia. Pero lo que ustedes quieren es que la mujer pueda denunciar. Además, hay un protocolo de la mujer miserable que es denunciar al hombre por violencia de género, como ustedes la llaman, denunciar después por abusos sexuales a los niños. Y de esa manera el hombre nunca tiene la custodia del niño. Señores, nunca va a haber igualdad si a la mujer se le da la custodia, si ella quiere, si se nos cree siempre, si se nos da privilegios. Y ustedes que hablan tanto de corresponsabilidad, eso es la custodia compartida. Repartirse las tareas es la igualdad, la custodia compartida. Y si no apoyan la custodia compartida, estarán demostrando que los niños... Tiene el turno de palabra por parte del equipo de gobierno.